A partir del próximo 24 de abril, Cali abre sus puertas para albergar a los expertos del deporte continental, los miembros del Consejo Americano del Deporte Cade, quienes vendrán a definir las nuevas políticas mundiales en materia deportiva. Al respecto, Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes. Hace un año se celebró en República Dominicana y cuando yo vi la importancia de este evento, pues inmediatamente dentro del mismo evento postulé para que nos lo asignaran a Colombia y con la grata noticia de que del 24 al 28 de abril estaremos en el Valle del Cauca, en Cali, haciendo el Consejo Americano del Deporte, donde vienen más de 40 países desde Canadá hasta Argentina y dos países más europeos que es España y Portugal porque se celebra el CID, que es el Consejo Iberoamericano del Deporte. La directora de Coldeportes, quien visitó Cali para dar dicho anuncio, también habló sobre un reto, superar a México en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe a desarrollarse el próximo 19 de julio. Pero ahí también tenemos un reto y es a nivel deportivo. En los últimos Juegos quedamos de terceros, los de hace cuatro años, quedó primero Cuba y segundo México. En estos, a diferencia de los bolivarianos, tienen dos potencias deportivas, pero nuestro sueño es subir al segundo puesto, es ganarle a México. Aunque los centroamericanos son el evento de cierre del gobierno Santos Calderón, no menos importantes son los Juegos Súperate. Por ello, la directora de Coldeportes recordó que están abiertas las inscripciones para los deportes de conjunto y hay más. Y hasta mediados de abril los deportes individuales, a los profesores de educación física, a los rectores, pedirles que por favor nos acompañen y que ayuden a inscribir los niños, que para nosotros es fundamental. 300 mil millones de pesos invertidos, 12 nuevos escenarios para la edición 23 de los centroamericanos, que cerrarán la era deportiva del gobierno Santos Calderón y se espera dejen al país con podios y mucho oro.